Alcalde, señores funcionarios, yo he venido a dedicar un poema en honor a todas las mujeres vizcabambinas. Hoy he venido a describir como mujer valiosa que eres, mujer que estás llena de prodigios y virtudes. Mujer, que Dios te creó para ser hija, madre, abuela y amiga. Lo mejor de todo es que das vida a la vida. Salas heridas del alma, calmas tempestades, sonríes a pesar de las dificultades. Mujer, que tienes un valor agradable, no por lo que te pones, sino por tu gran sentimiento que llevas. Escuchen todos, la ropa, los lujos y todo material que existe en esta tierra, no sirve. Solo prevalecen los valores que dejan a madre hacia sus hijos. Por eso, valorenlo. Gracias, que Dios te los bendiga. Gracias, que bonito Bruno Giordano. Muy bien, caramba. No le falta razón, ¿no?